No hay ninguna duda de que las canciones que ha sacado Shakira durante estos últimos meses han cosechado grandes números, y la estrategia que ha usado la cantante ha sido dejar largos periodos de tiempo entre una y otra para que no se solapen entre ellas. Pero esta vez parece que los planes de la cantante han variado y va a apostar por más, pues la artista colombiana quiere seguir colocándose en el top 10 de éxitos en todas las plataformas musicales, como lo ha venido haciendo durante todo el 2023. Se habla de que el disco de la cantante está a punto de salir a la luz, y las imágenes que se han filtrado en las que aparece Shakira junto a Bizarrap y Duki hablan por sí solas. Se dice que la colombiana se ha reunido con el productor argentino no solo por ocio, sino por negocios, ya que podría estar invitándole a dar los últimos retoques a su nuevo disco, un disco que promete ritmos más actuales y más dardos hacia Gerard Piqué. Pero esto no es todo, pues esta fotografía ha dado lugar al rumor de que la cantante estaría preparando un nuevo tema junto al argentino, uno que volvería a hacer temblar a Piqué y quizás a Clara Chía, quienes además se han mostrado recientemente en redes sociales, recibiendo miles de críticas y muy pocos piropos. Sin embargo, el asunto no termina aquí, y es que esta vez Shakira no va a esperar a que Acróstico haga mejores números, sino que ya tiene preparado su nuevo tema y está a nada de publicarse. Este nuevo tema no es ninguna novedad, pues se trata de la esperadísima colaboración con Manuel Turizo, Copa vacía, una canción que suena así. Este pequeño fragmento ha dejado a sus fans con la miel en los labios, pero por suerte se dice que ya hay una fecha para el lanzamiento, siendo este a comienzos del mes de junio, es decir, en muy pocas semanas la canción podría ver la luz. Manuel Turizo está encantado con la canción, lleva meses hablando de ella y está deseando darla a conocer, pero como el tema es al final de Shakira, esta va a publicarse cuando ella quiera. Aparte de la canción con Bizarrap y Manuel Turizo, también se habla de que Shakira va a colaborar con el cantante español Quevedo. Son muchos los proyectos y muchas las colaboraciones para la colombiana, y todos tienen un denominador común, Gerard Piqué, a quien se le volverá a dejar en mal lugar con estas canciones, aunque por el adelanto que hemos podido escuchar, esta vez parece que el mensaje va a ser más esperanzador y que vuelve a estar abierta al amor, aunque el verdadero amor de su vida sean sus hijos, como ya nos ha demostrado en Acróstico. Desde que llegó a Miami, Shakira no se ha quedado de brazos cruzados y su agenda está más apretada en un mes que en todos los años que vivió en Barcelona. Esto sin duda son buenas noticias para sus fans, pues cada vez que la colombiana se mete en un estudio a grabar, lo que sale de él es impresionante. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos. Gracias.